Este es el primero de los cuatro episodios especiales que voy a dedicar al contenido del primer encuentro de guitarristas de aprendeguitarra.es Un encuentro especial al que acudieron alumnos y alumnas de la Academia de Diferentes Puntos de España y que nos sirvió además de para desvirtualizarnos, para estrechar lazos, abrazarnos, compartir experiencias, aprender, disfrutar de la buena comida y, por supuesto, de la buena compañía. En este episodio vamos a escuchar la inauguración del encuentro y la primera parte de la presentación del libro Cuando el fandango voló, un libro de Miguel Ángel Fernández Borrero que tienes que leer si quieres entender la importancia del fandango de Huelva en el flamenco. Además, estuvo acompañada del cante de Luis Pinilla y de José Manuel Cuaresma con un servidor a la guitarra. Pero antes, recuerda que aprendeguitarra.es es tu academia de guitarra flamenca online donde aprenderás a tocar de manera sencilla a tu ritmo y desde casa. Con más de 25 cursos, más de 400 lecciones, dos clases nuevas cada semana y un directo los jueves a las 8 para resolver tus dudas. Y además, si empiezas ahora, tendrás una clase conmigo gratuita para orientar tu estudio. Todo esto y mucho más en aprendeguitarra.es, el lugar ideal para aprender a tocar la guitarra flamenca de verdad. Y sin sentirte solo o sola porque yo estaré acompañándote en el camino. Y ahora te dejo con la presentación. ¡Disfrútela! Buenas tardes y agradeceros vuestra presencia. En primer lugar, me voy a presentar porque la mayoría de los componentes que hay aquí, la gente que está aquí, no me conocéis. Me llamo Isidro Romero y soy ahora mismo el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Aguas. Aparte de otras concejalías, como festejo, que la llevo, o lo compagino muy bien, con la concejalía de Cultura, y me han dado ahora también servicios generales. Pero bueno, aquí en este caso estamos con la concejalía y además poniendo en valor la cultura. En primer lugar, quiero agradecer a Pedro y a su empresa aprendeguitarra.es por la implicación, el compromiso que ha tenido junto con el ayuntamiento para organizar este primer encuentro de guitarrita flamenco. Aparte del tercer festival de jamón a búho flamenco. Así que no me quiero, porque venimos con el tiempo un poquito escaso, como me ha dicho Pedro. Agradecer la introducción que ha hecho Pedro. Me ha encantado, ha estado interesantísima. Y he visto que han disfrutado desde la llegada de aquí. Así nada, deciros que disfrutéis de vuestra estancia, agradeceros la participación. Y aquí tenéis el ayuntamiento, por supuesto, y el pueblo a vuestra entera disposición. Así que disfrutar de la jornada y pasarlo como se debe de pasar, estupendamente. Decir también, no me acuerdo, el alcalde iba a venir, Pedro lo sabe, pero se ha disculpado porque tiene un asunto personal que tiene que resolver hoy. Así que nada, esta tarde sí estará en el tercer festival de jamón a búho flamenco. Así que yo no me voy a enrollar más, le voy a dar la palabra ya a Pedro y me siento con usted ahí. Así que muchas gracias y a disfrutarlo. Muchas gracias, Sidro. Bueno, yo tengo que… Bueno, por supuesto, aunque estamos ahora mismo como en los directos de Aprende Guitarra. Hay una parte que no se graba nunca, que la hacemos antes de empezar a grabar, y ahora la parte que se graba. Por supuesto, muchísimas gracias a todos por venir, tanto los que habéis venido de Barcelona, Murcia, Sevilla, Madrid, Huelva, los compañeros de aquí del Aula de Música de Jabugo. Me gustaría, sobre todo, darle las gracias absolutas a la implicación del Ayuntamiento de Jabugo. Yo llevo ya… He perdido la cuenta de los años que llevo aquí dentro del Aula de Música, como profesor de la Escuela de Música de Jabugo. Y, bueno, cuando les propuse este proyecto, que era un proyecto personal de mi empresa y quería darle visibilidad dentro de Jabugo y tal, por lo bien que me han tratado siempre, pues desde el Ayuntamiento nunca un no por respuesta y siempre intentando facilitar todo lo posible, todo lo que conlleva esto. Ya lo sabéis y lo he ido contando, he contado mis penas en los directos, en la cena de anoche, en fin. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias, Isidro, hoy por venir. Y, además, tengo que darle las gracias también a los patrocinadores y a los colaboradores. Y quiero nombrarlos uno por uno, porque son parte fundamental de que esto haya funcionado y que estemos hoy aquí. Como no me lo sé de memoria, bueno, a Producciones AGS, Alejandro Gómez, que nos ha dado, o sea, nos ha cedido su equipo de sonido, no este, sino el que vamos a tener en el concierto, que, bueno, nos ha patrocinado con eso, que es un patrocinio extraordinario, tanto el equipo como el técnico de sonido. La Guitarrería de Sevilla, que ahí veis un cajón que nos ha regalado para el encuentro. La Guitarrería de Sevilla es una de las mejores tiendas de guitarra flamenca de toda España y, además, tiene una gama de guitarras para elegir, que es brutal. De hecho, la que yo voy a tocar hoy es de allí, de la Guitarrería. Además, son las fábricas de cajones duendes, o sea, que, en fin, que es una gente extraordinaria. Bueno, por supuesto, Sánchez Romero Carvajal, que nos ha cedido su patio para el festival de esta noche y el concierto de esta noche. Ya lo veréis, es una cosa espectacular. Ya lo verás, Curro, que es una cosa espectacular. Curro, esta noche… Curro tiene que hacer esta noche su pequeño debut con picadores, además, o sea, que tiene que estar allí. Bueno, por supuesto, Pasolento, que nos está grabando. Cuando hablé con Emilio y le propuse esta colaboración, en fin, no puedo estarle más agradecido. Una de las cosas que para mí es fundamental siempre es que las cosas se queden grabadas y se queden registradas, primero para los alumnos y después, por supuesto, para la difusión en redes sociales y que a todo el mundo le llegue lo que aquí hacemos, ¿no? Y llegue nuestras palabras más allá de los que estamos aquí. Así que, Emilio, muchísimas gracias, de verdad, por tu implicación y por estar hoy aquí. Bueno, Asociación Cultural Lleva es una asociación cultural que lleva este año cumple 25 años y siempre, siempre, siempre ha estado implicada en la cultura de la sierra. Y, personalmente, siempre tengo muchísimo que agradecerle por todo lo que apoya y todo lo que aporta a los proyectos que saco para adelante, mis locuras y mis cosas. Pues, la Asociación Lleva siempre está por ahí detrás echando una mano. Y termino con 12 Caños, con el Aparto Hotel 12 Caños, que, bueno, el Aparto Hotel 12 Caños de Galarosa es el establecimiento oficial del encuentro. Y cuando le comenté la idea de que hiciese un descuento para los alumnos y tal, ni se lo pensó. O sea, directamente dijo que sí y por eso, pues, prácticamente todos estáis alojados en el Aparto Hotel 12 Caños. Y, bueno, por supuesto, aprendeguitarra.es, ya la conocéis, no tengo que presentarla, con todos mis proyectos paralelos, flamenco-wag, que ya sabéis que es la herramienta esta nueva para aprender por WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a presentar a Miguel Ángel. Cuando pensé en hacer el encuentro de guitarristas flamencos, hacerlo en Jabugo, y, además, dedicarlo en esta primera edición, dedicarlo al Fandango de Huelva, porque es mi tierra y porque Aprende Guitarra es una empresa de galaroza, pues, necesitaba hablar del Fandango de Huelva. Y, además, justo en ese momento, tened en cuenta que llevo organizando el encuentro, pues, casi un año, o sea, dándole vueltas a toda la parafernalia y cómo podíamos organizar esto de la mejor manera posible. Y cuando… Yo seguía a Miguel Ángel en sus artículos en Huelva Información. Entonces, claro, cuando vi lo de cuando el Fandango voló, es que todo cuadraba, o sea, es que no había mejor manera de poder empezar el encuentro, porque, aunque, como he dicho antes, ¿no?, esta presentación es pública para que todo el mundo la pueda ver, pero yo quería, sobre todo, que mis alumnos escuchasen a Miguel Ángel y escuchasen hablar del Fandango. Si, encima, además, en este caso, la presentación es ilustrada, pues, muchísimo mejor, o sea, vais a ver ejemplos, ¿no? Miguel Ángel, seguramente a muchos sonará su cara. Miguel Ángel ha sido periodista de Canal Sur durante muchísimos años. Flamenco Radio, podría decir su currículum entero, pero quiero resaltar dos cosas, sobre todo, que para nosotros, los flamencos, es fundamental. Fue director de Flamenco Radio, que para nosotros es una emisora de referencia, ¿vale? Flamencorradio.com es la emisora por antonomasia para escuchar flamenco bueno, ¿vale? Después hay muchas cosas, después hay muchas cosas, pero Flamenco Radio es el sitio. Después también fue el impulsor del Foro Flamenco de Canal Sur, que es… Todos habéis visto grabaciones del Foro Flamenco, o sea, todos habéis visto grabaciones del Foro Flamenco en YouTube. Él fue el impulsor. Y, además, este ya es el segundo libro que dedicas al Fandango. El primero fue la antología. El primero fue Huelva Tierra de Fandango, con otros compañeros, y que es prácticamente una enciclopedia del Fandango. Y, nada, en fin, no me voy a enrollar más. Vamos a escuchar la presentación. Y la parte ilustrada es la segunda parte de la presentación, o vamos directamente. Primero os voy a comentar lo que es el libro y los contenidos del libro. Y luego, si queréis alguna pregunta o alguna cosa que yo pueda responderles, pues daremos unos minutitos para eso. Y luego, mis queridos compañeros Luis Pinilla y José Manuel Cuaresma, pues interpretarán una serie de Fandangos. En la primera fase van a hacer, concretamente, Fandangos que se hicieron en el año en el concurso de 1923, hace, justamente, un siglo y un año. Sabemos que esos Fandangos se cantaron en la Plaza de Toros de Huelva, en aquel concurso de 1923, y mis compañeros van a recordar aquí algunos de ellos. La fecha del concurso de 1923 es determinante para el futuro del Fandango, porque antes no había sido reconocido prácticamente por ninguna parte, tampoco lo fue en el concurso de Granada. Y, sin embargo, a partir de ahí, el Fandango coge, digamos, se produce una especie de explosión extraordinaria que cambia hasta el paradigma del flamenco. Entraremos en esa historia ahora, dentro de un momentito. Y luego, después, pues, habida cuenta de que estamos en la sierra, van a hacer ellos también unos Fandangitos del Monaster, Fandango de Encinasola, y el Fandango que el Cabrero llamó como de la Sierra Alta, como de la Sierra Alta, sí. Hay gente que, cuando se habla del Fandango, si no le das, digamos, una partida de nacimiento, no quiera reconocer al Fandango, pero lo cierto es que cuando el Fandango está creado y cantado, el Fandango existe. Otra cosa es que tenga una vinculación geográfica con un pueblo o con otro, que sea de un creador determinado o no lo sea. Pues, eso sería un poco, digamos, lo del Fandango de la Sierra Alta que hizo el Cabrero. Es un Fandango que existe porque, a partir de que él lo cantara, muy bonito que suena, además, precisamente, pues, está en el anaquel de los Fandangos de esta tierra que es amplísimo. Si quieres, empiezo ya. Sí, yo lo único que voy a decir es una cosa. Ahí hay libros para comprar. O sea, lo tenéis que comprar. Al que no lo tenga, que lo compre del tirón, porque esto es una auténtica joya, ¿vale? Bueno, pues, venga, vamos al lío. Vamos a hablar un poquito. Tú estás bien, tú estás bien ahí. Cuando el Fandango voló, se titula. Cuando el Fandango voló es una obra de ensayo sobre la historia, la sociología, el desarrollo del Fandango de Huelva durante el periodo 1880 a 1930. Medio siglo que es determinante para la conformación del Fandango nuevo. Y dígolo de nuevo con mayúsculas, porque es ya el Fandango flamenco, no es el Fandango folclórico. Medio siglo que es cuando se fue gestando, cuando fue tomando formas flamencas el Fandango, cuando se consolidó y se hizo el dueño de los cantes, porque esa es la verdad, según la discografía y según todas las crónicas que tenemos, hasta que aparece el mairenismo a mediados de los años 50. El libro está centrado en Huelva, pues porque Huelva es la tierra del Fandango, efectivamente. Hay Fandangos en Almería, hay Fandangos en Argelia, entiéndase. Hay Fandangos en Veracruz, en México. Hay Fandangos en prácticamente todo el mundo, porque es una estructura muy sencilla y muy popular. Es un cante de la gente, es un cante del pueblo. También lo cantan los profesionales, pero es básicamente un cante de la gente y del pueblo, como les digo. Por eso, precisamente porque Huelva es la tierra del Fandango, es por lo que está, digamos, situada la crónica que hago en este periodo de medio siglo en Huelva, localizada en Huelva. Yo parto de los cafés cantantes que hubo en Huelva a finales del último tercio del siglo XIX, desde el de Silberio Franconetti y una docena más que hubo en la capital onubense, del ambiente no siempre sano y más bien diríamos que malsano que entonces tenían los cafés cantantes que rodeaba aquellos establecimientos, y se lo cuento también. ¿Y por qué duró tan poco tiempo el café cantante de Silberio Franconetti, que es la gran referencia, el gran emblema del desarrollo del cante flamenco? Pues por razones que en el libro explico y que no voy a entrar aquí ahora, porque si no sería muy prolijo y haríamos esto muy largo. El que quiera saberlo en todo caso, que se lea el libro, que se lea el libro. Bueno, cuento también cosas, por ejemplo, que parecen anecdóticas, pero que tienen su interés. Es cómo Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, se tomaba sus papelones de pescaditos fritos con sus amigos, viendo espectáculos flamencos en el Café Novedades de Sevilla. En el Café Novedades, que fue el último café cantante que cerró y con el que se acabó. Definitivamente una manera de tratar al flamenco. Cuando estaba Juan Ramón Jiménez, estoy hablando de las primeras y en la segunda década del siglo XX, y casi me lo imagino, digamos, en ese Café Novedades, mientras está escuchando cantar a gente desde el tablao, precisamente comiéndose unos papelitos, unos pescaditos fritos y tomándose unas cervezas. Luego, Juan Ramón Jiménez, ya lo comentaré cuando llegue el momento, que no era demasiado flamenco. Por cierto, no nos prestó la atención, no le prestó a los organizadores la atención que hubiera necesitado el concurso de 1923. Pero bueno, no adelantaré acontecimientos. Hago referencia también a las primeras grabaciones de flamenco, que son del año 1896. Las primeras son de Juan Breva, que canta el fandango abandolao, que es el que entonces, digamos, impera Urbietorbe en el mundo flamenco. El fandango abandolao, el fandango de Málaga, al que luego sucederá el fandango de Huelva, que es otra cosa y que admite otra cosa, aparte del ritmo, digamos, de cante que llevaban los de Málaga. De esos primeros fandangos de 1896, encontramos los de El Mochuelo y Las Rubias de Málaga, y uno de Miguel Macaca, que es efectivamente un fandango abandolao. Esos fandangos de finales de siglo no son todavía el fandango flamenco. Ese es un fandango que es todavía folclórico o que está, digamos, en la clave de los fandangos de Málaga. Hablo del fonógrafo. Tan importante el fonógrafo como los discos de pizarra lo fueron luego del fonógrafo, porque el que cantaba mejor por sigurillas en Huelva era un personaje que entonces eran tremendamente populares, en los toreros, Miguel Báez Litri, el Litri padre, vino expresamente de la casa Edison de Estados Unidos, un técnico concretamente a Huelva, para grabarle unas sigurillas a Miguel Báez Litri, que era, como les digo, un buen cantador precisamente de sigurillas, no de fandangos. No, por desgracia no, por desgracia no, pero hubiera sido francamente extraordinario desde luego que hubiéramos podido escuchar cantar por sigurillas. Miguel Báez Litri era de los que se iba a la zona del Chorrito, que está, como se sabe, en la zona del Conquero, en la bajada del Conquero, y que estaba integrada básicamente por gitanos y gente muy pobre, muy pobre. Digamos que lo que entonces era considerado, digamos que un poco la escoria social, entiéndase en el modo en que lo digo, evidentemente. Y allí se iba Miguel Báez Litri a pegar sus ratitos de cante bueno y de tomarse sus copitas y sus historias con los gitanos, que eran los que tenían entonces, digamos, la clave del cante hondo. Me aproximo a la época en que comenzó a gestarse el fandango nuevo, como les digo a ustedes. No hay unas fechas concretas, no hay una literatura, no hay, digamos, ni noticias de cuándo se produjeron los primeros fandangos ya flamencos. Hay que hilar, digamos que muy fino y con una lente de mucho aumento por noticias sueltas. Y así, pues, van construyendo sus rastros. Por ejemplo, a la parrala. Ahí tenemos a la parrala en el tiempo de los cafés cantantes de Silverio y el fandango que ella trajo de Málaga, al que le dio el aire, digamos, atemperado, más lento, ya fuera del toque abandonado de Huelva. Y que tuvo un predicamento extraordinario, porque la parrala muere en 1915, pero los cantes perviven, como luego vamos a ver. Y en los años finales de la segunda década, desde 1927 a 1931, hubo hasta doce, que yo tenga contado y seguramente habrá alguno más, aunque tengo rastreado todo el fandangueo de la época una y mil veces, pero hubo hasta doce cantaores que grabaron el fandango de la parrala y que nadie le llamó fandango de la parrala, por cierto. Ese fandango de que del niño la cogí, blanca paloma te traigo, dirán ustedes que es el fandango de Manuel Torres, como dice la gente de Jerez, pues ese es el fandango de la parrala. Pero nadie lo dijo, y ya digo, lo cantaron el niño de cabra, lo cantaron los onubenses, Rengel, Rebollo, Paco Isidro, lo cantó Tomás Pavón, lo cantaron los más importantes de la época, el fandango de la parrala. Pero que nace, como les digo, desde el tiempo del último tercio del siglo XIX. Hablo de Salva Orillo, que es un hombre que se viene a Huelva, un gran cantador, discípulo también y colaborador de Silverio Franconetti. Salva Orillo se había casado en La Habana con una señora que era de Huelva y entonces se vinieron a vivir a Huelva y Salva Orillo enseñó a cantar a mucha gente con un aire seguidillero que él le daba a los fandangos, que todavía seguramente hay resonancias que estén por ahí, pero tampoco hay grabaciones de la época. Y luego tengo que hablar, evidentemente, a la hora de hablar del fandango nuevo de los alosneros repartidos por España en la gestión de los consumos. Y, cómo no, de Fernando el de Triana, cantando precisamente con los alosneros y que es el único defensor de verdad que encuentra el fandango, el cante por fandango en toda su historia. Fandango es que él cantaba, además, en los tablaos de media España cuando iba con los alosneros, porque ahora os explicaré quiénes y cómo eran los alosneros y su idiosincrasia, que es muy determinante también en esto. Y hasta aquí este episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo, por suscribirte a los cursos de aprendeguitarra.es y a flamencowa.es, porque gracias a ti esto que estás escuchando es posible. Gracias también por tus comentarios y me gusta en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Amazon Music o en cualquiera de las plataformas en la que me estés oyendo. Nos escuchamos pronto. Salud, con paz y al lío. Gracias.